Nacer de lo alto y nacer con la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros no podemos tomar el Espíritu Santo para nosotros. Solo podemos dejar que Él nos transforme. Y nuestra docilidad abre la puerta al Espíritu Santo y es Él quien nos hace, que cambie, nos hace la transformación, el renacer de lo alto. La promesa de Jesús de enviar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es capaz de hacer maravillas, cosas que nosotros no podemos, ni siquiera podemos pensar. Un ejemplo es lo que pasa en esta primera comunidad cristiana, que no es una fantasía esto que nos dicen. Es un modelo, donde se puede llegar cuando hay docilidad y se deja entrar el Espíritu Santo. Una comunidad, podemos llamarla ideal. Es verdad que después de esto comenzarán problemas, pero el Señor nos hace ver que cómo podríamos llegar si nosotros estamos abiertos al Espíritu Santo. Si somos dóciles, en esta comunidad existe armonía. El Espíritu Santo es el maestro de armonía, es capaz de hacerlo. Lo tiene que hacer en nuestro corazón. Tiene que cambiar tantas cosas en nosotros para hacer armonía, porque Él mismo es la armonía. Es la armonía entre el Padre y el Hijo. Es el amor de armonía a Él. Él con la armonía crea estas cosas como esto que hemos escuchado en esta lectura. Y luego la historia nos dice en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles que hubieron tantos problemas en la comunidad. Pero este es un modelo que el Señor ha permitido, un modelo de una comunidad no celestial, sino para hacernos ver, sino para hacernos ver a dónde podemos llegar. Pero luego comenzaron las divisiones en la comunidad. El apóstol Santiago, en el segundo capítulo de su carta, decía que nuestra fe sea inmune de favoritismos personales. Decía que nuestra fe sea inmune de favoritismos personales. No hagan discriminaciones. Los apóstoles deben de salir a amonestar. Pablo, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 14, se lamenta. Dice que he escuchado que existen divisiones entre ustedes, divisiones dentro de la comunidad. ¿Este es el ideal para llegar a esto? No es fácil. Hay tantas cosas que dividen a una comunidad. Sea una comunidad cristiana parroquial, o diocesana, o presbiteral, o de religiosos o religiosas. Hay tantas cosas que entran para dividir a la comunidad. Viendo cuáles han sido las cosas que han dividido a las primeras comunidades cristianas, puedo señalar tres. Primero, el dinero. Cuando el apóstol Santiago dice que no tenemos que tener favoritismos, da un ejemplo. Si en vuestra iglesia, en su asamblea, entra uno con el anillo de oro, enseguida lo llevan adelante. En cambio, al pobre lo dejan de lado. El dinero. Pablo dice lo mismo. Los ricos traen de comer y comen ellos. Y los pobres. Los dejamos ahí. Arreglatelas tú. El dinero divide. El dinero divide la comunidad. Divide la iglesia. Muchas veces en la historia de la iglesia, donde existen divisiones doctrinales, no siempre, pero muchas veces detrás, existe el problema del dinero. Dinero en el poder, sea en el poder político, dinero incontante. El dinero divide la comunidad. Por eso la pobreza es la madre de la comunidad. La pobreza es el muro que cuida a la comunidad. El dinero divide, no el interés personal. El dinero divide el interés personal. Incluso en las familias. ¿Cuántas familias han terminado, se han dividido por una herencia? ¿Cuántas familias? Que no se hablaron de más. Que no se hablan más. ¿Cuántas familias? Una herencia. Un dinero divide. Una herencia que divide, el dinero divide. Otra cosa que divide la comunidad es la vanidad. Ese deseo de sentirse mejor que los demás. Te agradezco, Señor, porque yo no soy como los otros. Y lo repetimos, la oración del fariseo. La vanidad que me hace sentir diferente. La vanidad en las costumbres, en el vestirnos. ¿Cuántas veces, no siempre, pero cuántas veces, en la celebración de un sacramento? Es un ejemplo de vanidad. Quien va con un vestido mejor que el otro, la fiesta más grande. Incluso ahí, entra la vanidad. Y la vanidad divide. Porque la vanidad te lleva a comportarte como un pavo. Y donde existe un pavo, siempre hay división. Una tercera cosa que divide la comunidad son las hablaturías. Esto no lo estoy inventando, es la realidad. Esa cosa que el diablo pone, y nosotros tenemos esa necesidad de hablar de los demás. Sí, esta persona es buena, pero, enseguida, el pero, que es una piedra, para descalificar al otro. Y enseguida, alguna cosa que he escuchado, lo digo, y así, abajo al otro. Pero el Espíritu siempre viene con esa fuerza para salvarnos de esta mundanidad, del dinero, de la vanidad, de la hablaturía. Porque el Espíritu no es del mundo, es contra el mundo. Es capaz de hacer estos milagros, estas grandes cosas. Pidamos al Señor esta docilidad, al Espíritu, para que Él nos transforme. Transforme nuestras comunidades, nuestra comunidad parroquial, diocesana, religiosa. Lo transforme. Para ir siempre adelante en la armonía que Jesús quiere para la comunidad cristiana.